Dios les bendiga esta tarde Dios les bendiga hermanos esta tarde Bendiciones, cuantos tienen calor de Dios aquí Denle un fuerte aplauso al Señor esta tarde entonces Alabados en el nombre del Señor Es un privilegio estar acá en este lugar, de veras Nos sentimos regocijados De estar compartiendo con ustedes en este lugar En lo que es la placita del Cantón El Giote Bendiciones para el Pastor Isidro Para su familia Para la congregación que el pastorea Y para cada pastor que esta tarde se ha reunido para Alabar el nombre del Señor juntamente con los hermanos que les acompañan Amén Estamos viendo hermanos el lema que los hermanos tienen por allí de la campaña Y se enfoca en los tiempos finales Y es que estamos en tiempos finales El mundo lo ve como que si fuera una broma Y no es extraño si hasta los creyentes están viéndolo así Alabados sea Dios Hay gente de dentro de la iglesia que también lo ve como si esto fuera una broma Pero estamos en tiempos últimos El fin hermanos de las cosas está A la vuelta de la esquina Amén Y relacionado a esto queremos buscar la palabra del Señor esta tarde Dios bendiga las amistades que están con nosotros Amén Y los que posteriormente estarán a través de las pregrabaciones También a través de las radios Amén Y a través de lo que será el video también Queremos bendecirles en el nombre de Jesús Amén Amén En su capítulo 4 verso 17 Al 19 Los últimos tres versículos de este capítulo Amén Alabados sea Dios Dios bendiga el hermano Pastor que anda desde Ale de San Salvador Amén El cuñado de nuestro hermano Isidro Amén Aleluya A su familia también que le acompaña bendiciones Amén Estamos listos hermanos ¿Qué tal si nos paramos para que la silla descanse un rato? Y leemos la palabra del Señor ya habiendo orado En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios Y si primero comienza por nosotros ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva ¿En dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios Encomienden sus almas al fiel Creador Y hagan el bien Añade Señor bendición a nuestra vida a través de esta palabra Ya habíamos orado Diga Gloria a Dios Y siéntese Pero no siente la alabanza Y esa siempre manténgala de pie ¿Cuántas alabas es el Señor? Porque hay gente que se sienta Y se siente encima en la alabanza Y no se le oye Pero ni un quejido ahí para acá Pero usted siempre tiene que estar libre Para dar Gloria a Dios Para dar un Aleluya Y cuando sienta que el bombazo le pega a usted Aunque sea de espalda Tírese Pero haga algo hermano Alabado sea el nombre del Señor esta tarde ¿Cuántas alabas es el nombre de Dios esta tarde? Ay santo Dios Este mismo número de gente que estamos aquí Al meterle en una toreada Ay Se le oye hasta chapeltique ¿Va? Cada cornada el toro ¡Ole! Se le oye hasta San Miguel Pero aquí hermanos Son cuatro los que están diciendo Gloria a Dios Levanten la mano los cuatro que dicen Gloria a Dios Al nombre son más Perdone Alabado sea el Señor El castigo de los impíos se aproxima Amén No se afliga usted Estoy diciendo que el castigo de los impíos se aproxima Amén El castigo de los impíos Se aproxima ¿Cuántas alaban al Señor? Dios tiene prefijado un plan A este plan se le conoce como el plan salvador El plan de la redención El nuevo testamento es hermanos el nuevo pacto de Dios con el hombre Porque el hombre no puede hacer pactos con Dios Dios hace los pactos con el hombre Ahora en día está de moda que Gente se inventa por ahí Y te llaman a pactar con Dios Eso es un error grandísimo Yo no puedo pactar con Dios Los pactos los hace El que tiene más poder Con el que tiene menos poder ¿Cuántas alaban al Señor? El Salvador no puede decir que quiere hacer un pacto con Estados Unidos Ni le luce decirlo Si ya estamos más vendidos que otra cosa a Estados Unidos Es Estados Unidos el que hace los pactos con los pueblos pequeños Porque es Él el que va a dar lo que pide el otro pueblo ¿Cuántas alaban al Señor? Entonces Dios es el que hace los pactos con el hombre No el hombre con Dios Así es que si a usted lo han tenido por ahí Pactisiembre Avívese ya Alabia a Dios si puede Es cierto que hay un pacto que está vigente Pero ese pacto no ocupa dinero Ese pacto solo ocupa obediencia Y ese pacto lo pagó Cristo en la Cruz del Calvario Hace más de dos mil años fue pagado ese pacto A su nombre sea la gloria Pero tenemos en ese pacto Un plan redentivo Un plan de redención Un plan de salvación Y el propósito de Dios es salvar Y concerniente a esto Hermanos Anhelar la salvación es de todos los seres humanos ¿Y quién quiere ser condenado? Pues ni el diablo El diablo si le dieran oportunidad hermanos Trataría de escapar Porque él está consciente de lo que le espera La Biblia dice que el diablo no solo cree Sino que tiembla Porque él conoce el poder y la majestad de Dios ¿Cuánto dice en gloria a Dios? Entonces hermano Lo que vemos es que el anhelar la salvación es de todos Buscar la salvación es de muchos Amén Buscar la salvación es de muchos Sostenerse Salvo es de pocos Aleluya Y yo tengo hermanos en mente Lo que los discípulos le dicen a Jesús Porque los discípulos se admiran De cómo la gente reacciona al mensaje de salvación Y estoy hablando del mensaje que Jesús en persona predicaba La redención de las almas que Jesús presentó Y los discípulos se quedan atónitos Al mirados De cómo la gente reacciona Negativamente al mensaje del perdón Porque todos lo ven Como si Es que este exagérame No es para tanto Y quién dice que hay infierno Más con la teoría de los tres tiros de Jehová Alabe a Dios si fue Ellos han hecho todo lo posible Por hacer su propia Biblia Sin que aparezca la palabra infierno Han arrancado todo versículo Donde aparece el castigo eterno del pecador Yo le digo Pueden quemar toda la Biblia si quieren Y el infierno seguirá esperándolos ahí Para que se den cuenta que es real ¿Cuántos hablaban al Señor en esta hora? Esas teorías La gente lo ve como si fuera algo normal Pero el mensaje de Jesús fue Hermano Recibido De manera apática La gente lo vio con apatía Desde el principio Pero esto lo dijo Isaías En su profecía Dijo que lo miraríamos sin atractivo Para desearlo Como raíz de tierra seca Amén No tendría mucho parecer Para que lo enamoraran No sería un atractivo Usted le trae un hombre a la gente Y lo alaba y lo santifica Y la gente se arrodilla y lo venera Alabe a Dios si puede Pero a Cristo lo mataron A Jesús le quitaron la vida Pero Jesús resucitó Y se sentó a la diestra de Dios Para poder juzgar a vivos y a muertos ¿Cuántos alaban al Cristo de la gloria en esta hora? Dele fuerte ese aplauso al Señor A su nombre Entonces Uno de sus discípulos le pregunta al Señor En el capítulo 13 Verso 23 de Lucas Le dice Señor Son pocos los que se salvan ¿Por qué hace esta pregunta este hombre? Porque ve que es poca la gente que reaccionaba A aceptar el mensaje de salvación La mayoría de la gente Se guían a Jesús por otros propósitos No por la salvación Si usted mire en el capítulo 6 de Juan Jesús amonesta a la multitud Que lo sigue hasta el otro lado del mar de Tiberiales Al otro lado del mar de Galilea Y cuando esta gente llega hasta el otro lado Después que había multiplicado los panes y los peces ¿A qué lado? Hermanos Llegan el siguiente día A pie Rodeando el lago Rodeando el mar Llegaron hasta el otro lado Bien cansados Jesús que conocía sus pensamientos Se les quedó viendo Y los amonestó Y les dijo ¿Por qué ustedes se afanan por la comida que perece? Ustedes no me siguen por otra cosa Sino la antigua versión 1909 Yo la tengo Por cierto Hablando ahí en el carro Hermanos Dice claramente Ustedes me siguen Porque os doy de hartar Y hasta el día de hoy Tenemos gente que sigue a Jesús Con otros intereses No es por salvarse Hay gente que tiene intereses secundarios Intereses de tercer grado De cuarto grado Pero menos el primer interés Que debe de haber en el alma Del hombre Es la salvación del juicio venidero Hay un juicio que viene sobre este mundo Hay un juicio que se aproxima Este mundo ya huele a ceniza Hay azufre Y la iglesia debe levantar la cabeza Porque la redención está cerca Dele fuerte ese aplauso Si es para él A su nombre Son pocos los que se salvan Y Jesús da una respuesta tajante Tajante Jesús dio una respuesta tajante Y le dice Esfuércense A entrar por la puerta estrecha Porque muchos querrán Y no podrán entrar Muchos van a desear La salvación la desean muchos Pocos la consiguen Y son pocos los que la alcanzan Dele fuerte y aplauso Al Cristo en la gloria A su nombre sea la gloria Ahora Hay mucha gente En impiedad Y cuando hablamos de impío No solamente hablamos De los que no han creído en Cristo O de los que rechazan El mensaje de salvación Impíos Tienen muchas sillas De los templos Muchas bancas de templos Están ocupadas por impíos Impíos Que ocupan púlpitos Impíos Que tocan instrumentos Impíos Que cantan Impíos Que predican Y son impíos Siguen siendo impíos Porque no están siguiendo En un corazón 100% Para Dios Tienen un corazón Mestizo Mezclado Lleno de cubículos Lleno de cuartos Tienen demonios Y de todo ídolo metido Y Cristo todavía Lo tienen afuera En el corredor Esperando entrar Pero Cristo quiere El corazón Para el solo El Señor está pidiendo Para el todo Dele un fuerte aplauso Al Cristo de la gloria Hoy A su nombre Sea la gloria Y yo quiero decirle Esta tarde Que mucho impío Hace alarde De ser salvo Y yo que no pierdo El tiempo Discutiendo con nadie Hay gente que por el bautismo Pelea todo un año Y termina yendo Desde el infierno ¿Me está escuchando? Hay gente que pelea Porque la madre iglesia Yo no quiero ser De la madre iglesia Yo quiero ser Del padre celestial Hay gente que pelea Si la nieta O la hija De la otra iglesia No Que si esta es la primera Yo he visto En cantones hermano La primera iglesia Tal Y ya con eso Que le ponen la primera Quiere que no Los demás ya son sobrantes Alabado sea Dios Aparece otro Diciendo Que solo nosotros Vamos a ser salvos No tampoco Ese no es el mensaje Correcto Pero hay personas Haciendo alarde De salvación Y viviendo una vida Impía El problema es Que hay un viejo Alarde Y un viejo refrán Que tenía mi abuelo Al final Se sabrá De quien son las mulas Déjelos Usted predica la salvación Y viva su salvación Levante la mano De los creyentes Aquí Porque aquí no se trata De andar la Biblia Abajo del sobaco El sobaco no sabe leer Déjeme en paz Aquí se trata De vivir la palabra Dele fuerte aplauso al Señor Aquí se trata De vivir para Dios Es peligroso Andar con la Biblia Abajo del sobaco Y irse con todo Y ese libro A las llamas del infierno Aquí se trata De mantener Esa salvación Publicar esa salvación Te crean O no te crean Sigue publicándola Pero a veces nos molesta Hermano Yo me acuerdo Cuando yo empecé A predicar Hermano Y todos los días Se convertían Que sea el mismo bolo De ayer Se volvía a convertir hoy Alabado sea Dios Como le pasó Al pastor Vidal Una vez Allá por las playas Del Tamarindo En seis días de campaña El primer día de campaña Aceptó una ancianita Segundo día de campaña Otra ancianita Otro día de campaña Otra ancianita El sábado Que aceptó otra ancianita Una ancianita Todos los días El pastor dijo Quiero que pasen Las seis ancianas Que han aceptado Y la viejita Que está ahí enfrente Le dice Vidal Y yo soy la misma Solo he cambiado De vestido Y sabes Por qué paso Todos los días Porque me da lástima Porque me da lástima Tanto que ya más Y nadie quiere pasar No se preocupe Y usted no pase por lástima Porque el Señor No me pasó a pasarlos A ustedes aquí El que va a querer ser salvo Recibe a Dios Y el que no Lo va a ignorar Pero quien pierde No es el hombre Quien pierde No es Dios Quien pierde Es el hombre Quien pierde Es la persona Cuántos alaban Que el Señor En esta hora Yo estoy Hermano Yo estoy en contra De algunos predicadores Que llaman a toda la gente Y cantantes También que han agarrado Esta maña Dicen Pase todo el mundo Para adelante Vamos a adorar Y una vez que ya tienen A la gente orando Ya están publicando Que todas esas almas Se han convertido En la misma iglesia La que tienen ahí Por lo que quieren ellos Que en la grabación Salga Que ganaron tantas almas Cuando ni la de ellos Han ganado a veces A mí no me tiene Sin cuidado eso A mí me tiene sin cuidado Si aceptaran 100 En estos días Que predique O no aceptara ni uno Ese no es trabajo Absolutamente mío Mi trabajo es predicar Que Cristo viene Que los juicios de Dios Están sobre este mundo Y el que creyera Y fuere bautizado Será Más el que no creyera Ya está guisado Perdón Condenado Y es lo mismo Hasta encebollado Lo va a hacer el diablo ¿Eh? Carne a la brasa Alabado sea el nombre del Señor Entonces El apóstol Pablo Perdón El apóstol Pedro dice Porque es tiempo De que el juicio Comience por la casa de Dios Y si primero Comienza por nosotros ¿Cuál será el fin De aquellos Que no obedecen Al evangelio de Dios? Esta pregunta Está dura Dígale que está Al lado suyo Cuesta ser evangélico Por eso es que usted Sancochado Dígale No le tenga miedo Mire la hermana Que está al lado suyo Si no tiene ceja Dígale Conviértase Jezabel Dígale Cuesta ser evangélico Si este asunto No costara Toda la gente Que me estoy yendo aquí Aquí estuviera Por eso todo el mundo Escoge religión Porque allá Tiene una creencia En Dios Y en pecado ¿Ah? ¿Sí? Pero nadie Habla de que va Para el cielo Nadie habla De arrebatamiento Nadie habla De conversión Me dice una tía mía ¿Y por qué Que vos siempre Que predicás Estás ahí Molestando a la gente? ¿Cómo molestando a tía? Pues sí Que acepten Reconcilien Mira Nosotros En la religión nuestra No andan diciéndole A uno Acepta o reconcilia Si le digo Es que el caballo Que está arriba Es el primero Que tiene que convertirse Si ese animal Que está arriba No se ha convertido ¿Cómo va a enseñar A otro a convertirse? Yo tengo que entender Que he recibido perdón Y Dios cambió mi vida Si Dios cambió mi vida Puedo decir Él existe Él es real Él es verdadero Y el que está en Cristo Nueva criatura Dele fuerte ese aplauso Que dijo En la iglesia Nosotros que nadie se cae ¿Y cómo se va a caer? Y todo el tiempo Están en el piso El que duerme en el catra Si se puede caer Pero el que duerme en el piso Nunca se cae hermano Si el piso es ancho Por eso puede llevar Dos mujeres a cada lado Si el camino es ancho Pero ser cristiano cuesta Ser evangélico cuesta Hasta con tu misma esposa Te cuesta caminar Con la tuya Con la única Que Dios te ha dado O tienen dos ustedes ¿No? ¿No verdad? Con la única Que Dios te ha dado Se hace difícil Por momentos Tenés que enfrentar Dificultades Porque el camino Es estrecho Y quizás llegas a momentos Que dices Ay Dios Ay que te valga Que te valga Que ya nací de nuevo Y te suprimes Ese coraje Y antes no lo hacías así Dos vueltas al pelo Tres patadas del loco Y la mandabas para el hospital Ya llegaba la pobre Diciendo que era un vago Y el doctor no entendía Que un vago le había pegado Amén El vago el marido Amén Pero ahora en Cristo Las cosas cambiaron ¿Sí o no? O bueno Yo estoy haciéndoles el favor Yo creo que cambiaron ¿Sí o no? Ah bueno Es que cuesta ser evangélico Cuesta Cuesta Yo vengo Yo vengo de una vida Donde no habían dos palabras La primera palabra La segunda palabra Había una pistola en la mano Y una granada Amén Pero ahora que nos toca hermanos Soportar hasta cierta parte Yo no sé hasta dónde No voy a probar Alabado sea Dios Me parece un borracho por allá Una vez Y me dijo Ey vos ¿Es verdad que te viste protestante? Claro que sí ¿A usted le gusta que le diga protestante? A veces lo dicen por insulto Pero lo están diciendo El verdadero nombre Yo protesté a la mentira Protesté a la falsedad Protesté al pecado Protesté a la idolatría Hasta la torta de pescado ¿Aló? ¿Aló? ¡Ale fuerte y aplauso al señor entonces! ¿Te hiciste protestante? No, pues claro ¿Sos hereje? ¿Qué quiere decir eso? ¿Que ya no crees en nuestra religión? Ah no, si eso es hereje Soy hereje Aleluya ¡Uy a Dios! Entonces vosotros Los que al pegarles en la derecha Voltean a la izquierda Mira ahí nadie lo ha probado No te recomiendo que lo hagas Pero hasta la cita me dio Lejamos la junto Y la leímos Ah Aquí hay una mala interpretación Y dice Si alguien te golpea Tu mejilla derecha Volteale tú también la izquierda Entonces Claro Esto está bien claro Mira tú me agarras la derecha Y yo te agarro la izquierda mano Ah no, así no me dijo Así no probamos Pero es que La gente piensa que suele meterlo No, a veces las cosas salen peor Lo que le quiero decir es Que es difícil ser cristiano ¿A usted le ha costado? ¿Ah? ¿No le ha costado? ¿Cómo no? Sí, por eso mejor se va a reconciliar ahora Si Si alguno está caído Andan y no quieren ver el brazo a torcer Porque esto es difícil hermano Esto no es fácil Por eso ahora el Señor enseña acá Y si hermano dice acá De modo Dice acá Si primero comienza por nosotros el juicio de Dios Entonces ¿Cuál será el fin De aquellos que no obedecen a la evangelia de Dios? Si usted lee desde el versículo 1 De este capítulo 4 En adelante Usted se va a dar cuenta Que el apóstol está hablando acá De las pruebas que el creyente tiene que pasar De las pruebas que el creyente tiene que enfrentar Y con todo dice Dios con su esfuerzo personal El brujo El santero Y los clientes de Dios con su esfuerzo Porque alguien dijo A los brujos a los que va a condenar Dios Y a los que lo consultan también Amén Amén hermano Entonces Entonces hermano ¿A dónde aparecerá el criminal? ¿Dónde aparecerá el homicida? ¿Dónde aparecerá? Hermanos Está toda la gente que hace tanto daño Y no se arrepiente ¿A dónde aparecerá? Si el justo Con dificultad se salva Hablemos Yo voy a hablar No más de dos personas En calidad de justo Uno Noé ¿A Noé? Y todos hablamos Noé Como el arca de Noé Sobre las aguas Se movía bajo el soplo de los vientos No Ahí está bonito el asunto Preguntémosle a Noé Antes del soplo de los vientos ¿Qué pasó? Fueron 120 años de sufrimiento De escarnio De burla Aló Hay hermanos Hay creyentes Ustedes que me están viendo aquí Que no les gusta que le digan nada Es más Ya ni el pastor puede predicar duro Porque usted Me voy Andate No es mi problema Y perdás que te voy a traer Olvídate ¿Cuántos alaban al Señor? Pero ya no se le puede decir nada Ya no se le puede Recomendar algo Porque ya está un poco Improblemado La situación Noé soportó tanto Lo burlaron Lo trataron De esquivado mental De chiflado De 40 para el peso Y que no sé qué Este viejo está loco Y tenían justa razón No es que yo esté justificando A los antediluvianos Pero ellos tenían justa razón Lo mismo hubiera pensado yo Si yo veo a Gustavo Herrera Haciendo un barco Allá arriba En el botijón Ah Allá en Avelines Allá en París Y para qué está haciendo Y para qué está haciendo este barco Aquí hombre A menos que lo llevesen Unos cuatro helicópteros Chinos Levantado A ponerlo en el mar Pero de lo contrario Ese barco ¿Para qué está ahí? Noé empezó a construir Un arca Dios dijo Dios dijo La maldad del hombre Ha sobrepasado Los límites Y ha llegado A mi presencia Por lo tanto Decreto Dijo Dios Que no contenderá Más mi espíritu Con el hombre Por cuanto yo soy espíritu Y él es carne Y los designios Del corazón del hombre Son de continuo A lo malo Por tanto Sus días serán 120 años Y los raeré De la tierra Pero dice Que Noé Halló gracia Ante los ojos de Dios ¿Qué es lo que tenemos Que procurar? ¿Qué es lo que tenemos Que procurar hermano? ¿Qué es lo que tenemos Que procurar? La desgracia ¿Qué tenemos Que procurar hermano? Hallar gracia Ante los ojos de Dios Y ahí está el problema De nosotros Los evangélicos Queremos hallar gracia Delante de la gente Primero Por eso es que La hermana Se está dos horas En el espejo Sacándose ese mechón De pelo Untándose pega Para que le quede Medio raro Porque ella lo que quiere Es ir a fisiquiarle A los demás Lo que no se acuerda Es que se tragó Dos novelas Y no se ha reconciliado Con el Señor Ajá Ajá ¿Así? Ahí está el hermanito Miren Entándose Esa Moco Orando por un joven En Houston Un día yo Pongo la mano Y me despino Muchachos ¿Qué estás en la cabeza? Moco me dijo ¿Y por qué no se limpia En otra parte? Cochino No, es que de gorila Me dijo Que fuiste al zoológico Hoy Y es un pegamento Que compran así Los barriles Los muchachos Para pararse así Como que son Zunganos chupados Los chuchos ¿Ah? Y están Solo son Zicos y pericos Y porque quieren Venir a plantear A caerle bien A la gente Y por caerle bien A la gente Hasta tamales De gallina Orcada Comemos Y hasta pupusas ¿Cómo se llaman? Tortas de pescado En viernes santo Y hacemos cualquier cosa Por no ofender a la gente Noé no estaba Para agradar a la gente Noé estaba Para agradar a Dios Noé sabía Que Dios es perfecto Y celoso Noé sabía Que Dios es justo Y santo ¿Qué le fuiste Ese aplauso Al Cristo de la gloria? Yo no sé cuánto De lo que están aquí Esta tarde Están planeando Irse el sábado Para la playa Es para no resentir A mi tía Que ha venido De los United States Mira A ver si tu tía Te ayuda a los manitos Ahí se puede sacar De allá ¿Cuántas Salvas va a ver el Señor? Pero noé Allo gracia Ante los ojos de Dios ¿Sí? Noé Allo gracia ¿A dónde hallo gracia? Ante los ojos de Dios Allá hallo gracia Entonces Dios dijo Pensaba Acávámelos a todos Pero Esta familia Está diferente ¿Estará diciendo Dios lo mismo De nosotros? Mire La no cristiana Se traiga cinco novelas La creyente también El no cristiano Mira cuatro partidos De juzgol por día En la televisión El creyente también La no cristiana La creyente también La no cristiana Se pinta la cara La creyente también ¿Será que estamos hallando Gracia ante los ojos de Dios? Noé halló gracia Porque hacía Todo lo diferente A lo que hacía el mundo Arrancándose la pintura En las uñas Oiga 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 y déjela Reconcílese y comienza otra vida Oiga esto Oiga esto Y noé Provoca a Dios En un plan perfecto Y dice Noé Vas a construir Un arca Porque voy a destruir Esta tierra Todo lo que tenga Vida de sobre ella Será raído Raído quiere decir Borrado del mapa Pero tú has hallado Gracia ante mis ojos Por tanto Construí un arca Y le dio los Planos Le dijo La quiero de tanto De largo De tanto de alto Y de tanto de ancho Tantos niveles De tal altura Cada nivel Una puerta Harás a un costado Y una ventana En el último piso ¿Me está escuchando? ¿Usted encuentra Que el arca Tenía cuántas puertas? ¿Cuántas? Ah ¿Y cómo es que la gente Quiere entrar por otras puertas? Pues Mire Amigo Cristo es la puerta No A mí me enseñaron Que la Virgen De Guadalupe Es mi mediadora No llega Ni a ventana Mano Y para entrar Es por la puerta El que no entra Por la puerta Es Mañoso De la que No sin mencionar La Mara Es ladrón Y Salteador ¿Y qué es lo que pasa Con el que no entra Vestido de boda Que no entró Por la puerta Lo sacan del pelo Y lo tiran afuera Y lo tiran afuera Donde es el crujir De dientes Entonces Hay que entrar por la puerta Noé hizo una puerta En el arca En el arca había una puerta Es que para el justo Es difícil Hermano Con dificultades Se salva Con dificultades Usted cree Oh ya entré a Cristo Estoy en la gracia Soplemos Y hagamos bombitas Como que jabón Y el asunto No Tenés que hacer Un doble esfuerzo Tenés que luchar Por tu salvación Pero también publicar Que el juicio Viene sobre esta tierra Denle fuerte ese aplauso Iglesia del Señor Y ahí está Noé La gente llegaba Noé ¿Y qué es lo que estás haciendo? Que no te entendemos Hombre Es un arca ¿Y qué es esto pues? Miren Es una nave de madera ¿Y para qué la querés pues? Es que viene un diluvio Y según Dios me ha dicho La tierra va a ser cubierta Con agua Y todo ser Sobre la tierra La tierra morirá A excepción de aquellos Que entren en Estarca Este difumó De la Punto Rojo ¿De dónde has visto eso? Ni siquiera Nunca ha llovido aquí ¿Ah? La gente puede hacer Alarde y decir Aquí no tenemos peligro Están más en peligro Los de Pajigua abajo Porque ya tienen Cerros más encima Por una lava Pero de repente Nos damos cuenta Que una lava Atierra un cantón como este Tenemos Chilanguera ¿Qué podía esperar Y Román se sacudió Sus manos Y sus pies Y dijo Libre soy De la sangre de ustedes Porque el juicio Viene sobre ustedes Y pensaron Que era un juguete Y el juicio De Dios Cayó sobre ellos ¿Me está escuchando? Aquellos tenían razón Decían No ¿Puede a dónde va a llover aquí? Y con un arco En la punta De aquel cerro ¿Ah? Sí que está chiflado Este viejo No es la misma Cosita que se oye ahora Oí los creyentes Van para el cielo Dicen Oí los creyentes Pal cielo van Galán nosotros Dicen los inteligentes Que vamos al purgatorio Primero Y estos que dedican Pal cielo Y cómo van a volar Y todas esas manchas Creyentes Cómo se va a ir Pal cielo Y es que estos piensan Que es ¿Cómo se llama hermano? San Judas Tadeo El que va a venir a llevarlo No Es el que puede hacer Las cosas más difíciles El que hace las cosas imposibles El Dios Todopoderoso Su promesa es real Para él no hay nada Que le fuerte aplauso A los cuatro que dijeron A su nombre Si el justo con dificultades Se salva Y yo le digo Que si un pastor de nosotros Hubiera sido el encomendado A eso El arca no se termina Ni se comienza Más bien Que se termina Ni siquiera se da inicio Al arca No se pone la primera tabla ¿Amen? ¿Sabe por qué? Porque somos desesperados Yo mando un obrero A un campo Digo Trabaje ahí Y vamos a empujarle Y vamos a empujarle con todo Ahora la semana viene Nadie hermano Es la gente Está dura hermano Vaya ese hombre Se vuelve ahí A otra semana viene Nada La gente está más dura Que a las piernas del río Y aquí yo no te mando A calibrarlos Te mando a predicarles Andate otra vez Pero la gente así es No hacemos el arca Pero con este justo Noé se mantuvo tan fiel A la promesa de Dios Él sabía que el juicio vendría Él sabía que Dios no estaba jugando Cada día quizás se arrancaba una uña De los machucones Pero seguía Y seguía Y seguía Cuando el arca está terminada Faltando una semana Una semana Para que se terminara la oportunidad Dios cerró la puerta de gracia Para los hombres 120 años han tenido Le dijo Dios a Noé De oportunidad Y no han querido Déjamelo estar Ya no le digas nada a ellos Llénamela de animales ahora Gloria a Dios Gloria a Dios Siete días de campaña Se hicieron para los animales Y el burro fue el primero Pero hay que entrar Y bien obediente Fíjense que dijo Noé Necesito De las especies Una pareja Macho y hembra No aparecieron dos burros Besándose No No aparecieron dos mulas No Aparecían macho Y hembra Se cree Que la puerta del arca No medía más de tres metros de alto ¿Cuántos conocen la jirafa? ¿Sabe por qué la conoce? Usted la ha visto en un libro ¿Sabe por qué la conoce? Porque se salvó en el arca Dice que todos los animales Que nosotros conocemos Es porque Entraron al arca La pregunta es ¿Cómo hizo esta jirafita Para entrar al arca? Si cuando ella se enfrentó al arca La cabeza le quedaba por la ventana del tercer piso ¿Ah? ¿Usted cree que Noé al ver eso Esperate jirafa Esperate Te voy a ayudar un poquito Vengan hijo Vengan Abramos un boquete Para que la jirafita entre No La puerta tenía su medida Era la jirafa La que tenía que ver Cómo le hacía Alabia Dios Si puede Y ese es el problema Que se está dando hoy Hermanos pastores Que muchos de nosotros Los predicadores Estamos como queriéndole Abrir un poquito más ancha La puerta Para que quepa el tipo Con dos mujeres No 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 se puede Y a la medida Está establecida Alabia Dios Si puede hermano Viene el gran soberbio Que no Es que yo no me quiero agachar Ay Levántenle un poquito el telón No Aquí no se puede ¿Sabe qué hizo la jirafa? Medio se retrocedió Y agachó aquel enorme pescuezo Y se metió Porque el que aquí se humilla Dios los salvará ¿Cuántos alabas al Señor En esta hora? A su nombre Se tuvo que humillar Y entró a la medida Que Dios había puesto Y usted Si Dios me quiere Así como soy Y me va a dejar entrar Ahí te vas a estar María Ahí te vas a estar ¿Ah? ¿Usted cree que sí es? ¿No? ¿Cómo le dijo El Señor a Nicodemo A un gran doctor De los israelitas Un gran maestro de Israel ¿Cómo le dijo? De cierto te digo Que si no nace de nuevo Viejo No cuentes con reino ¿Ah? Porque es que él pensó Que ya estaba a cabal Porque se sabía Toda la historia Del pentateco Y las profecías Y todo esto Hombre Si tú eres el enviado Por el Padre No está bueno Le dijo Te felicito Porque sabes bastante Pero no has nacido De nuevo viejo Yo conozco Muchos teólogos Que conocen la Biblia De pasta a pasta Como el comején Y no les quedó nada En la cabeza Alabado sea Dios ¿Y qué es lo que pasa? Noé se mantiene ahí Los animales van entrando La última en entrar Fue la tortuga Allá iba la tortuga Despacito Es la más lenta De los animales Dicen que un día Se estaba muriendo El garrobo Querían mandar al conejo A tener las pastillas Pero la tortuga dijo Si no me dejan ir a mí Me resienten Para que no se resienta Que vaya ella pues Murió el garrobo Le rezaron los cuarenta Para el cabo de años Tenían un comentario Los animales Ay hubiéramos mandado Al conejo No se hubiera muerto El garrobo Pero mandamos Esta tortuga infeliz Mírense a venir Y sale la tortuga De abajo en Cherral Si siguen hablando De mí no voy Cree que no es lenta La tortuga Verá que es demasiado lenta Pero diga conmigo Pero se salvó Yo conozco gente Aquí en este cantón Tiene que haber también Porque en el millo hay Que se la llevan De tipos Listos Audaces Tremendos Intrépidos Y se están quedando afuera Se están quedando afuera Amén Porque si el justo Con dificultades Salva Le pregunto Amigo ¿A dónde aparecerá usted Si no se ha convertido? Si el creyente Que usted pasa ahí Juzgando lo que mira La que no sé qué Se está salvando Con tantas dificultades ¿A dónde aparecerá usted Con ese dedo estirado? ¿Cuántos alaban al Señor? ¿A dónde aparecerá Esta pregunta Hasta fuerte? Si el justo Con dificultades Se lo voy a poner en español El justo con dificultades Entra al cielo ¿A dónde estará El impío y el pecador? Si solo hay otro lado Aquí el purgatorio No existe Si usted me convence A la luz de la Biblia Que existe el purgatorio Y yo ahorita Llamo a don Bergoglio Que me venga A canonizar a mí también Pero no existe No existe Yo quiero pruebas Literales de la Biblia Que existe el tal Pulga ¿Purgatorio o purgatorio? Para que sea purga o purga No existe Como Carlos Garro Que dice que venimos del mono Puede ser que venga Del purgatorio Ahora No existe Solo existe dos lados Yo digo Hermano El sabio Salomón ¿Cuántos creen Que Salomón fue sabio? Jesús dijo Tan categóricamente Hombres nacidos Y mujeres como Salomón Nadie lo supera En sabiduría ¿Me está escuchando? Nadie lo supera En sabiduría Pero dijo He aquí uno mayor Que Salomón Que era Jesús ¿Cuántos hablan del Señor? Entonces De los hombres más sabios Que han habido en la tierra Salomón ¿Y qué es lo que dice Salomón En el proverbio 14 15 Perdón 15-24 ¿Qué es lo que dice Salomón En el 15-24 En los proverbios? Dice El sabio Salomón El camino del entendido Es hacia arriba Para apartarse del infierno Que es abajo En una punta Está el cielo Y en la otra El infierno Y si el justo Con dificultades Llega al cielo ¿A dónde aparecerá El impío y el pecador? En la otra punta Alabado sea Dios Imagínense que yo Le encuentre a usted Para allá Por el adoquinado Rumbo a Chapeltique Y le pregunte ¿Y para dónde va Don Genaro? Voy para Pajigua Yo me le quedaría Viendo seriamente a usted Le tocaría los ojos Para ver si no anda dormido Porque el sonámbulo Camina para todos lados ¿Amén? Y yo le diría a usted Mire, con todo respeto Pajigua es para allá Usted tiene que caminar Para allá No Pero es que aquí Dejó a mi mamá Aquí dejó a mi papá Y aquí dejó a mi abuela Mi tatarabuela Ah, porque le vaya bien Será que hay otro Pajigua Por Chirilagua Pero Pajigua Seguirá estando aquí Solo porque un necio Me diga que para allá está ¿Usted cree que Pajigua Se va a pasar para allá? No Aló Se lo estoy poniendo en español Cuando dicen amén Entonces no podemos cambiar las cosas Dios ha dejado establecido en su palabra ¿Dónde está cada lugar? Y el justo con dificultades Gana su puesto El impío y el pecador ¿Dónde estarán? Una pregunta que se hizo Job En su capítulo 14 Aquel hombre dijo El hombre morirá Será cortado el hombre ¿Y dónde estará él? ¿Para dónde irá? Ahí vamos con un ejemplo Casi ya voy a terminar Hay dos hombres En la Biblia Y esta historia No la cuenta Pedro Esta historia No la relata Lucas No la relata Santiago No la relata Tomás Mucho menos Judas El ahorcado Sino Jesús Personalmente Y dice Había un hombre rico Que vestía Cada día Con púrpura Y lino fino Y hacía banquete Cada día Con esplendidez Banquete con esplendidez Quiere decir Parranda Bien organizada Nada de fresco de tamarindo Ni de chan Ni de mora Nada de pancitos Con pollo Ni de sándwiches De gallina horcada Ni tamales pisques Estoy hablando De los mejores manjares La mejor comida Los mejores terneros Ahí desgollados Los mejores corderos Carneros La mejor comida La mejor música El mejor vino Las mejores mujeres Todos los días En aquella casa Había parranda Amén Pero vecino a él Había uno Todo lo contrario Aquel Ni la familia Lo conocía Ni la familia Lo entendía Ni la familia Lo quería No cree usted Que Lázaro No tenía familia Claro Pero si Lázaro Se va para Estados Unidos Y viene 5 años después Con 4 valijas De ropa usada Todo el mundo Le dice Tío Pero Lázaro Era un miserable Que lo que tenía Eran harapos Pedacitos de trapo Su cuerpo No soportaba La ropa Porque era una sola llaga Vida difícil Pero era justo Lázaro Lázaro vivía Miserable En ese aspecto Pero era un justo Que esperaba en Dios ¿Cuántos hablaban Al Señor? Y esto rompe El contexto Y el texto Y el pretexto De todos los de la nueva era Que dicen que pasar pobreza Es enfermedad Y calamidad Es maldición de Dios Y que tenés que ir a un encuentro Para votar esa maldición El Señor reprende al diablo La pobreza y la enfermedad No son categoría de maldición Dentro de nadie Es consecuencia Del pecado original En todos los seres humanos Todo ser humano Enferme Y todo ser humano Muere ¿Ustedes nacieron para morirse? Ah, nosotros Eva Yo me quiero quedar Pero siempre Nosotros Dijaya ¿Cuántas hablaban el Señor? Entonces Dice en la Biblia Que hermano Se murió Lázaro Pero ¿Por qué pone a Lázaro Primero que se muere? Claro, normal Si Lázaro no gustaba Comprar campolón Lázaro no tenía Cómo ponerse un usuero Con roja mina ¿Aló? Lázaro vivía Deseando un bocado bueno Y nunca lo tuvo Los únicos aliados Y colegas que él tenía Era una gran banda De perros del cantón Que lo perseguían Por el olor Que le echaba Y nomás él se sentaba Cuatro perros por cada lado Le lamían sus llagas Las enfermeras Que tenía a domicilio Los perros Limpiándole las llagas Y él sentía sabroso Que los perros Lo sobaran Ahí tirado en la calle Lázaro murió Pero cuando Lázaro murió Del cielo Descendió una comisión De ángeles Gloria a Dios Literalmente Jesús enseña Que los ángeles Tomaron El alma de Lázaro Y no dijeron Miren Pasémoslo por purgatorio Para purificar lo primero Después de 40 años Lo sacamos No Dice que llegó ¿A dónde? Al paraíso Al seno de Abraham Ya no llevaba Ni una llaga Gloria a Dios Ya no iba Todo a la piento Sus ropas Eran espléndidas De lino fino Resplandeciente Un cuerpo nuevo En la presencia Del Señor Con dificultades Pero llegó ¿A dónde aparecerá El limpio Y el parrandero? Gloria a Dios Pocos días más tarde Yo no sé Si el rico Celebrando la muerte De Lázaro Que ya no le iba a estorbar En sus fiestas Se pasó de copas Y se intoxicó Y se muere El viejo arruinado Tenía cómo pagar Los mejores médicos Pero no lo pudieron detener Tenía suficiente dinero Para poder sobornar a Dios Pero Jesús dijo ¿Qué recompensa Dar al hombre Por su alma? ¿Cómo va a llegar El hombre Señor No me lleves al infierno O no me quiero morir todavía Toma aquí te doy tanto No, no, no Eso ofrécelo A la rezadora O al cura Que te lo agarran O hasta las manos Te arrancan Pero Dios no toma dinero A cambio de nada Tu alma cuesta La sangre de Cristo Tu alma cuesta El sacrificio de Cristo Y es el sacrificio de Cristo El que pagó el precio Por tu alma En la cruz del Calvario Ese precio está pagado Solamente acéptalo ahora Dale fuerte Ese aplauso Si es para él El rico Diga conmigo ¿También? Hambre Diga conmigo También Murió el rico Hoy coméntenle Al que está al lado Suyo Mueren los ricos También ¿Verdad? Mueren Aleluya Ábranle paso A las vacas Ellas ya saben Que a nosotros Los cambiaron nombre Ya no somos Come gallina Somos come vaca No tienen miedo ¿Cómo le dicen A los creyentes aquí? Come gallina Si come gallina Un pastor Llegó a visitar Llegó a visitar Una hermana A la casa Y cuando el pastor Asomó en la puerta Una gallina se asustó Y voló para la ventana Y la Deje que la vaca Lleva a correr Y la señora salió Y regañó La gallina Le dice Ay gallina loca Le dice Que no ves que es el pastor ¿Por qué te asustás? Pues 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 Por eso Le dijo la gallina Pues si Por eso Era que estaba asustada Porque el pastor Siempre que el pastor Asomaba matar una gallina El dicho de la gente Yo visito Todos los hogares De la iglesia Pero ni pollos Ni siquiera Ese lavado Yo creo que ese viejo refrán Quedó al día a tiempo ¿Cuántos alaban al Señor? Se murió Lázaro Y también se murió El rico La diferencia es que Para el rico No hubieron ángeles ¿Sabe por qué? Yo puedo ocupar Impulso Para subir de ahí Aquí Pero de aquí para allá No ocupo impulso ¿Amén? Usted necesita esfuerzo Para llegar arriba A aquella loma Pero si una vez No quiere que le cueste bajar Tírese de cabeza Que en tres minutos Está abajo Es que para abajo No se ocupe esfuerzo Entonces Dios No puede mandar ayuditas Para abajo no hay ayuda Hecho pelota Se va Y dice La pregunta es ¿A dónde aparecerá? Pregunto ¿A dónde apareció el rico? Dice que abriendo sus ojos Despertó que estaba envuelto En ¿En qué? Ah, no, en pijama Era en llama Dice Estaba envuelto en Llama Y una vez que siente Que el juego Lo está calcinando Pega un grito Cuando ve que allá En el tiempo Que Jesús está contando esto Que la cautividad Todavía estaba aquí abajo Dice que había Una separación Un abismo Entre el paraíso Y el hades El infierno Y el rico Se quedó viendo Que allá A aquel lado Estaba Lázaro Y bien conoció Hermanos Que era Lázaro Que estaba sentado En el seno de Abraham A un lado de Abraham Al costado de Abraham Cuanto alaban al Señor Y cuando lo conoció Dijo Padre Abraham Manda a Lázaro Que moje la punta De su dedo en agua Y refresque mi lengua Porque estoy atormentado En esta llama ¿A dónde estaba? Atormentado ¿A dónde? En esta cama No, en esa llama El orgullo Se acaba en el infierno Porque ese rico No permitía a Lázaro Ni en la puerta De su casa Le daba asco Verlo Ahora quería Que Lázaro Fuera a meter Los dedos a la boca ¿Cómo la ve? Yo no sé cuánto De lo que me están oyendo Van a desear Que yo esté gritando Salvación Pero mi tiempo De predicar Se habrá terminado Yo no sé cuántos De allá Por el nuevo porvenir Dirán ¡Pastor Ovidio! Y el pastor Ovidio Estará en la presencia Del Señor Yo no sé cuántos Allá por barrio Andarán buscando A Gustavo Herrera Y Gustavo Herrera Estará con Cristo Yo no sé cuántos En Pajigua Estarán buscando A Gerardo Guzmán Y el Gerardo Guzmán Estará con el Señor Y la gente clamará ¿Y por qué no mandas A uno que predique? Y decía el rico Tengo cinco hermanos Mafiosos como yo Borrachos como yo Mujereros como yo Con seguridad Van a venir A este lugar Mándale entonces Que vaya Y que les predique Y dijo Abraham Allá tienen a Moisés Y a los profetas Allá estaba Viviera gritándoles En el giote Que oiga Que el mensaje Cuántos alaban Al Señor En esta hora Dele fuerte Ese aplauso A su nombre Si no se convierten Oyendo a un vivo Dijo Como creerán A un cadáver Hombre Yo voy a creer Dijo alguien Que hay infierno Hasta que mi abuela Venga y me lo cuente Si esa viejita pudiera salir Que ella hubiera venido Pero de ahí nadie sale Mijo ¿Me está escuchando? ¿Eh? Ahora pues si usted No quiere creer Es bien facilito Convénzase por usted mismo Y así que nadie le cuente Cuento ¿Verdad? Alabado sea Dios Dicen que un hombre Se murió un rato Y en el rato Que se murió Dicen que llegó A la puerta del infierno Y miró Todas las mis universos Las mis mundos Y la belleza nacional Del salvador Unas indias locas Que salen ahí Todas cascorvas Engañadas Aleluya Están engañadísimas Ahora Pero bueno Y están todas ahí Y aquel Dicen que llegó A la puerta del infierno Dice que le dice El diablo ¿Te vas a quedar? Pues no se Le dijo Es que vos andate turista A ver Dice que le dijo Y al ratito Se despertó de nuevo No se murió del todo No se murió Ay Pero está bonito El infierno Dijo él Está bonito El infierno Y antes de morirse Dice que un predicador Le dijo Amigo Ya que Dios Le doy la oportunidad De respirar de nuevo ¿Qué va a escoger usted? ¿El cielo O el infierno? Viera que Esto de ser macho Uno cuesta Y yo quizás Me voy a ir al infierno Le dijo Porque ya le pegué Una listadita Y está buenísimo No hay problema Le dijo el predicador Usted responsable De su alma Yo salgo De mi problema Yo eso quería decirle Que usted podía escoger hoy Tome su decisión Y se murió el hombre Y en esa vez Que muere Pasa tan chiflado Para dentro del infierno Que no le quedó chance De ver los bikinis Que estaban afuera Y cuando se está quemando Le reclama al diablo Y dice Porque es que cuando vine Y a rato Me presentaron Un panorama De barras Mujeres bonitas Y baile Y todo Ah no Le dice Que ese solo Es para los turistas Pero para los residentes Es este Le digo Es puro juego El que hay papá ¿Cuántas alabas que se llora? Amén Y en el primer viaje Veniste de visita Nomás le digo Pero hoy venís a quedarte Tu nacionalidad Será aquí Y pasa para dentro Que todavía te falta Le digo Pero ya no hay vuelta atrás Para convencerte Por ti mismo Pero no ¿Por qué no creer Al mensaje de Jesús? Si Jesús testifica esto Usted cree que lo hace Con el fin de meter miedo Como dicen algunos Yo le Hermano Un pastor Un pastor evangélico Cristiano protestante Come gallina Perro Come condal Me invitó a mí A predicar Y me advirtió Tres temas Que no quería Que le predicara Uno La idolatría Dos El infierno Y tres Que hay pecado Dentro de la iglesia Me dijo No quiero que toque Esos tres temas Y le dije yo Porque de allá Habla de la unión Mande a traer El cura con chavo Entonces Que le saquen la campaña Porque si yo abro Porque si yo abro esa biblia Voy a hablar Palabra de Dios Voy a hablar Palabra de Dios Cuanto jalaban al Cristo De la gloria Dele gloria a Dios Esta tarde Primero me dijo Porque eso Pregunto Cuando usted Cuando usted está en la mentira A usted le agrada Que le digan la verdad No 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 le gusta Y usted está poniendo Una cara rara Ahorita Que no estoy Tocándolo todavía No le gusta No le gusta El que está en la falsedad No le gusta Que le digan la verdad Es normal Es normal Y lo otro Hermano Del infierno Y aunque yo no lo mencione El infierno está ahí Y que está haciendo El infierno Dice Salomón Tragando Tragando Y nunca se sacia Al infierno Le van a caer Todo lo gordo Del mundo Y todavía se va a quedar Hay más Porque el infierno No se sacia Lo dice Salomón En la iglesia Si estés A la vida de Dios Si puede Entonces Si el justo Con dificultades Se salva Donde aparecerá El impío Y el pecador Termino con el último ejemplo Y es el de Lot ¿Cómo le llama Le llama la Biblia A Lot? Le llama El justo Lot Dice que el justo Lot Afligía su alma En medio de la conducta De aquella sociedad Afligía su alma Lot Todas las noches Señor Ten misericordia De este cantón El diote Padre Mira Un chupadero Aquí Una cantina Por allá Otra parranda Por aquí El circo Por ahí La rueda Por aquí Dola Trilla Por otro lado Señor Droga Por aquí Renta Por otro lado Extorsión Por aquí Crimen Por allá Señor Esa era Todas las noches Todas las noches Digo yo Si Lot Hubiera vivido En el giote Pero era En Sodomigomorra Gemelo Con el giote Porque hoy Todo el mundo Está como Sodomigomorra Entonces ¿Qué es lo que Tiene que hacer El justo? Gemir Afligir su alma Porque el que Está metido En el fango No siente Que hay lodo Y allí vive Usted le dice Al punche Cuidado Ten loda Y él diría ¿Es lo que? Si en una cueva El lodo vive Amén Cuando dicen Amén Entonces Usted tiene Que afligir Su alma Yo tengo Que afligirme Alma ¿Y por qué Estamos aquí? Que acaso No hay un templo Allá ¿Verdad? ¿Sí? Allá hay un templo Yo sé que esta iglesia Ha trabajado duro No he visto Cómo les quedó Porque estaban Todavía A media hasta Cuando lo vi Solo habían puesto Techo la última vez Que fui a verlo Ahí Hermano Pero yo Creo que lo han de Tener bonito Y déjenlo Más bonito Que el anticristo Cuando lo agarre Ese templo Porque se lo vamos A dejar Y a los ancochados Que se queden con él Que el anticristo Diga El anticristo Diga Estos bárbaros Llamaban a Dios Le dejás un templo Con cuatro puntales Ahí Con unas paredes Astorcidas Qué desgras De creyentes Tenía este Dios Aquí va a decir El anticristo Qué inútiles Nunca pudieron Hacer una casa buena Para Dios Así que dejémosle Bonito Esos edificios Pónganlo Lo más bonito Que pueda ¿Me está escuchando? Tenemos templo Y si alguien dice Que yo no tengo que hacer Pues cómo no hermano Si yo tengo que hacer Por lo menos Me diciendo Las niñas Estuvieran en la casa Yo ahorita Mientras mi esposa Barre Pero ¿Tenemos que hacer o no? Dicen que andamos aquí Porque somos de balde Que no tenemos que hacer Hermano El problema es que Entendemos lo que se avecina Entendemos lo que viene Y la responsabilidad Es nuestra Alvertirle al mundo Alvertirle a la familia Alvertirle al vecino Alvertirle a todos Que hay un fijo Que viene sobre este planeta Oh gloria a Dios En esta hora La pregunta es Cuando Dios decidió Destruir a Sodoma Y a Gomorra ¿Se salvó Lot? Sí Pero ¿Cómo se salvó? Con dificultades Con dificultades La noche Que los ángeles Le dijeron Que tenía que madrugar Para salir de la ciudad Para ellos Ejecutar la orden De Dios Lot dio más vuelta Que un trompo Tatarata Lot entraba por la cocina Salía por el zaguán Se metía por el cuarto Salía por la sala Se metía a la cocina Y toda la noche Va a dar vuelta Para todos lados Y los ángeles Apurate Lot Alista tu salida Alista tu salida a Lot Es más Le dijeron los ángeles Temprano en la noche Si tenés amigo O pariente Que creas Que pueden creerte Hombre Que escapen contigo Ve y búscalo Se acordó De los novios De las hijas Mira hasta donde El pobre viejo Estaba de abatido Hermano Que las dos hijas Se habían enamorado De los pandilleros De ahí De Sodoma ¿Y qué podía hacer él? Pues ya no estaban grandes Las muchachas ¿Ah? Pero dijo él Por lo menos Estos cabezones Que se salvaran ¿Veá? Porque según Lot Todo el mundo Iba a ser destruido De esa manera Y él estaba preocupado Por lo menos Para conservar el chinaste Aleluya Y se va a buscar Almentado Chepe Con Cando A Panzebagre Con Carehuicho Solo por los alias ¿Veá? Los sobrenombres Y los alias hermanos En el billar Los halló Jugando Tirando el dado Chupando Ahí estaban con una suprema Cada uno Echándosela Y llega Lot Y le dice Muchachos ¿De verdad Ustedes quieren a mis hijas? Sí maestro Si las queremos Hombre Ey va a vos Dicen ellos Va a vos Que las queremos Si las queremos Pues miren Le doy la noticia Que esta es la última noche De oportunidad De que dice este maestro Les estoy diciendo Que Sodoma y Gomorra Serán destruidos Así que si quieren A mis hijas Vámonos Escapen conmigo Este viejo Si esta chiflado Tan loco este viejo Y dice que A ellos les pareció Que Lot Estaba jugando Así les pareció Como que Lot Estaba loco Jugando Y Lot Los dejó Decepcionado Llegó a la casa Dijo Si estos no se salvan Ni ofreciéndole mujer Para que buscar Otro loco Se fue para la casa Al amanecer Los ángeles Lo agarran de la mano A él A las dos hijas Y a la mujer Como no querían salir Hay creyentes Que el señor Así lo va a sacar Un poquito a la fuerza Mira que hay gente Tan enamorada Del plasma De 40 pulgadas Que no lo quieras Soltar Te fueron ya Y los sacó Dios Y los puso afuera Y allá afuera Da el mensaje El mensaje Fue general Y oiga el mensaje No dice Escapen Por sus vidas No dice Escapa Por tu vida Fue individual Se tiró Generalmente Para que cada individuo Que oiga Oiga lo que el Espíritu habla Escapa Por tu vida No mires atrás No pares En toda la llanura Escapa al monte No sea que perezca Entonces Cada uno De los cuatro Oyó el mensaje Y empezaron A caminar Empieza Por eso le digo yo Que a veces Hasta con la propia mujer Cuesta la lucha Empieza la mujer Allá atrás Viejo Y vos le crees A esa gente Viejo No es para tanto Viejo Viejo Si yo no he hecho Las pinturas Mira viejo Se me quedaron Los anillos Viejo Las uñas postidas No me dejaste Ni pintarme Mira viejo Viejo Y cada vez más Atrás la señora Pero Lot Había entendido El mensaje Y Lot No se detenía Porque no podía parar La meta era No parar No parar No se iba a parar Vaya vieja Y me avisas Cuando querrás seguir Aquí te espero No Era de no parar Apurate vieja Ya oíste el mensaje Vieja Ya oíste Seguime hombre Apurate hombre Si mamá Le decían las hijas Apúrese Cuando acordaron Se quedó la señora Empezó que cada ocho días Venía al culto Después cada quince días La última vez que la vimos Fue a tiempo Aló Tiró la vista para atrás Volvió a ver Lo que había dejado Y el que se vuelve atrás Es como el perro Que vuelve a su vómito Y es como la puerca La vara Que se mete al charco No lo digo yo Lo dice la palabra Agárrenle esta tarde Cuántos alaban al Señor En esta hora Que le fuertes Se aplausa El Cristo De la gloria A su nombre Sea la gloria Dice que esa mujer Se convirtió En estatua de sal Y algo que me agrada De la Biblia Es que dice Así está hasta el día de hoy Es una sal tan amarga Que ni los burros Se la hartan Porque si fuera sal buena Las vacas Se la hubieran terminado Que tiempo Pero Jesús dijo Que cuando la sal Pierde su sabor No queda más Que para ser pateada Nadie le hace caso ¿Me está escuchando? Allá se quedó La mujer Convertida en estatua de sal Y Lot Llegó con sus dos hijas Al final Con dificultades ¿Qué pasó a los sodomitas? Le llovió fuego Y azufre Fueron convertidos A ceniza Porque la misericordia De Dios es grande Pero el hombre Juega mucho Con la misericordia de Dios Los impíos Se darán cuenta Si no se arrepienten Que el juicio De Dios es real Dele fuerte aplauso Al Señor A su nombre Según de Pedro 2.4 Dice Porque si Dios No perdonó A los ángeles Que pecaron Sino que arrojándolos Dice acá Al infierno Los entregó A prisiones De oscuridad Para ser reservados Al juicio Si no perdonó A los ángeles La pregunta es ¿Cómo escaparemos Nosotros los creyentes Si descuidamos Una salvación Tan grande? Apareceríamos Con los impíos Con los pecadores Sin arrepentimiento Allá apareceríamos Dice también Según de Pedro 2.5 Perdón Según de Pedro 3.7 Pero el cielo Y la tierra Que existen Hasta ahora Están reservados Por la misma palabra Para Dice acá Guardados Para el juego En el día del juicio Y de la perdición De los hombres impíos Por si hay aquí Algún denominado Testigo de Jehová Esos cielos Que vemos Y esta tierra En la que estamos La misma palabra Testifica Que Dios La está reservando Para ser quemada En el día del juicio Juntamente Con todos los pecadores Que el amoren ¿Está en español? ¿Amén? ¿De dónde han sacado Esa locura Que esto no es verdad? Si habrá gente Que va a saborear El infierno Son los testigos De Jehová Y eso se lo digo A ojos cerrados Será gente Que va a saborear El infierno Y esos no van a tocar Ni el pulgatorio ¿Cuántos la van al Señor? Serán los testigos De Jehová Porque si el justo Con dificultades Se salva Hermano ¿Usted está luchando Por llevar una vida Justa en esta tierra? Dios bendiga A los cuatro Que lo están haciendo ¿A no? Ya hay cinco ya Levante la mano A los cinco Que están tratando De vivir piadosamente Párese Póngase de pie A la iglesia En el nombre de Jesús Levante su mano Al cielo Dígale Señor Te damos gracias Dios mío Esta tarde Entendemos Que hay un juicio Doloroso Que viene Para este mundo Tú nos has librado A través del sacrificio De tu hijo amado Gracias Señor Por el perdón Otorgado Gracias Por darnos La vida Y por darnos La salvación Y gracias Por darnos El valor Y el coraje De poder Perseverar En este camino En el nombre de Jesús Bendice Aquellas almas Que esta tarde Todavía no se han rendido A ti Aquellos que todavía Llevan un camino De impiedad Toca sus vidas Sálvales Restáuralos ahora Para ti no hay Nada imposible El tiempo De salvación Es aún Todavía Puede ser salvo Aquella persona Que desea serlo En el nombre de Jesús De Nazaret Gracias Señor Yo quiero esta tarde Hacer un llamado Antes de entregar El micrófono Quiero preguntar Si hay alguien Hay alguien Esta tarde Que le quiere rendir Su vida a Cristo Jesús Hay alguien Esta tarde Que levanta Su mano Y dice Yo necesito Reconciliar mi alma Con Dios Alguien esta tarde Que reconoce Que tiene un alma Que salvar Cristo está Con sus brazos Abiertos Esperando Su arrepentimiento Esperando Su conversión El perdón De Dios Está para usted Entre los hermanos Hay alguien Que siente Que su vida espiritual Se ha enfriado A tal grado Que le ha dado Poca importancia A su salvación Hoy puede reconciliarse Con el Señor ¿Hay alguien Esta tarde? ¿No hay? Amén ¿Hay enfermos Esta tarde Que creen Que Cristo sana? Oiga la pregunta Que hago bien clarita ¿Hay enfermos Que creen Que Cristo sana? ¿Esos enfermos Que creen Que Cristo sana Vienen al frente? Porque si usted Se mueve creyendo Desde que se mueva Dios está haciendo Una obra Los enfermos Que creen Que Cristo sana Los que no creen No se muevan Pierde su tiempo Para el que cree Nada es imposible El incrédulo Vagarato del tiempo Los que creen Que Cristo sana Vengan hacia adelante Porque vamos a darle Gracias a Dios Por la sanidad Que le está regalando Ahorita A mí Como creemos Estamos recibiendo El Señor está aquí Para sanar Porque Él vino A perdonar Pero también A sanar Él vino A decir Tus pecados Te son perdonados Pero también dice Toma tu cama Y vete a tu casa Pásen adelante Pásen adelante Los enfermos Creyentes Yo sé que hay Muchos enfermos Aquí Pero están esperando Que el doctor Benavides Los atienda Siga ahí Con el doctor Benavides Cuando su fe crezca Y crea que Cristo Puede sanarle Búsquenle de corazón Y usted se dará cuenta Que Él puede Él puede Alabados Y a Dios Ahora invito A los siervos Pastores Que están acá Todos los siervos Pastores Venimos aquí En la parte de atrás De los enfermos Y extendemos Nuestras manos Sobre ellos Y en el nombre De Jesús Como la palabra Lo manda En el nombre De Jesús De Nazaret Pondrán la mano Sobre los enfermos Y sanarán Esa es la palabra Que yo creo No venimos En nombre De la misión Ni del pastor Ni del predítero Venimos en el nombre De Jesús El nombre de Jesús Tiene poder Lo que ha pasado Del frente Levanten sus manos Y digan conmigo Recibo esa sanidad Señor Recibo esa sanidad Porque es un regalo Que me diste Con la salvación Tu palabra dice Que fuiste molido Por mis pecados Fuiste herido Por mis rebeliones Y que el castigo De mi paz Fue sobre ti Y que en tu llaga Fuimos jurados Por lo tanto Recibimos 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 Ese regalo hoy Esa sanidad Esa sanidad Es suya Hermano Agárrela Agárrela Tómela Por la fe Por la fe Hermanos pastores Tendiendo las manos Sobre la vida En el nombre De Jesús 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 Recibe 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 En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús En ese nombre Que sobre todo Nombre En ese nombre Que sobre todo Nombre En ese nombre Que sobre todo Nombre Se va toda Dolencia Se va 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 Todo el Enemigo Se va Hay poder En su sangre Hay poder Hay poder Hay poder Hay poder Hay poder En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Gracias Señor Dígale gracias Dígale gracias Señor Gracias Señor Gracias porque Ese milagro es mío Gracias porque Yo hago mío Ese milagro Me apropio de la hora Gracias Señor El enemigo No podrá quitar La fe que yo tengo En ti Señor amado Gracias porque Tú eres fiel Gracias porque Tú eres poderoso Gracias Gracias Señor En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús La iglesia Señor Dígale Amén